Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Bien, la semana viene. La vida viene, ¿no? Sí, la vida viene. Bueno. Bueno. Bueno, me alegro. Acá he escrito un cuento. ¿Quieres que te diga cómo se llama? Dale, sí. Se llama La poesía recibió el oro. Guau. Muy bien. Muy bien. Vamos. ¿Quieres leerlo, no? Sí, por favor. Reconocer a alguien no es una cosa sencilla. Requiere una puesta en orden tan delicada, por lo que uno a veces se pregunta, cómo se llega a realizar, aunque sea tan de vez en cuando, porque tan de vez en cuando uno llega a ser un semejante reconocido por otro semejante. Yo escribía poema, tenía varios libros publicados y sigo escribiendo, tal vez buscando un estilo sin darme cuenta que es el estilo el que me busca a mí. Cuando estaba con la poesía siempre me pasaba que quedaba fuera de la escena, como una espectadora cercana y a la vez lejana, ya que todo lo que mutaba lo hacía sin mi consentimiento, en una especie de liberación de mi persona, inmanejable para mí, ya que siempre me metía por un camino en falso y no podía apreciar lo que tal vez para otros era una evidencia. Era como si no tuviera nada de lo que enorgullecerme, me dejaba vivir por fuerzas hipnotas, a las que no les concedía la mayor importancia, porque no tenía conciencia de ellas. Mis pensamientos siempre iban a la deriva, hasta que algunos amplaban en un poema o en un relato escrito, y otras veces se perdían o quedaban a mitad de camino. Siempre que llegaba a lograr una conquista que era plasmarlo sobre el papel, no lo sentía como una apropiación, más bien era un engaño fuera de mí que me decía que mi interior o no existía o era como un asombro oscuro en el interior de una piedra, quiero decir, algo extraño, lejano e inalcanzable. Eran solo momentos donde antes había existido una laguna, una blanca ausencia en la cabeza, un momento que no se adhería a nada y que de pronto me estremecía, haciéndome recorrer una ruta que carecía de destino, pero que empecinadamente insistía, hasta que llegaba a comprender que solo se trataba de atravesarla, y ahí dejaba de temer y me animaba a capturarla. Pero eran momentos que en realidad jugaban su propio resplandor y que no necesitaban de mí. Eran más bien luces errantes y yo estaba allí, a veces sosteniendo una liviandad de hoja volando en el aire, y a veces soportando una pesadez como de plomo. Y así pasaban esos momentos que iban y venían sin fronteras y sin obstáculos, y se desprendían de mí, pero sin mostrar ningún rasguño de desprendimiento, es decir, sin dolor. Algo despuntaba como escapando de una prisión, no para definir nada, más bien siempre se trataba de lo indefinido, que solo trazaban líneas por aquí y por allá, que eran los primeros renglones donde se apoyarían mis sueños distraídamente para estirarse como deseos de liberación y de futuro incierto. Una escritura en una línea, pero que aún no me pertenecía, que carecía de filiación, eran líneas, solo líneas que adquirían espesor cuando me animaba a leerlas. Me habían invitado a que el día de mi cumpleaños ofreciese a los amigos un recital de poesía. Me esperaban con un despliegue de luces y buen ritmo. Me sentí recibida por una música más allá del sonido que me envolvía y en la que me bañí. Avancé con la cabeza llena de trinos de pájaros y un pequeño temblor imperceptible. El cuerpo tiraba hacia adelante como si empujara puertas sin hojas. Con todo el aire en los pulmones fui hacia el estrado, donde desparramé algunos libros y comencé a leer. En ese momento, otro momento más, mi poesía voló y el público se transformó en una interminable ausencia, la misma en la que me sumía cuando estaba escribiendo. Y me refugié en una soledad necesaria que me sostenía a cierta distancia de los demás, como si estuviésemos compartiendo el mismo lugar en el espacio, pero siendo dos líneas paralelas que en algunos momentos se juntaban. Llegaba a mis oídos un acorde simultáneo y un destello fugaz iluminaba el papel, avisándome que también ellos podían desprenderse frente a algo luminoso, sin dolor. La melodía del teclado se apagó y dejé de leer. Había realizado mi recital. Otro tipo de momento se instaló. El aire quedó impregnado de poesía. Después de un brevísimo silencio llegaron los aplausos. En la sala estaba entre el público escuchando un poeta mayor, un poeta admirado por mí que me alentó siempre y que se había sumado al vuelo. Me llamó a su lugar y me hizo entrega de 500 euros como regalo por haber traído a la poesía. Por primera vez le pagaban al poeta en público. Le ponían un valor en oro a la poesía. Otra vez no fui yo el destinatario, sino que fue alguien que sin ser yo estuvo existiendo entre nosotros. La poesía que como un dios respetó el pacto que nos unía a la tierra, que tuvo la virtud de meternos a todos en un reino que nunca desaparecerá. Me dijeron que comenzaba la era del oro, que habían pagado por la poesía, que con ese gesto la poesía invadiría como un torrente de oro líquido al universo, donde derrocharía luz para la vida de todos los que sin saber la amaban. El obstáculo no es duro, pensé, aunque lo pareciera. Es una roca móvil que hace equilibrio, balanceándose de un momento a otro, pero que está en todos los humanos, porque es de la misma materia. Forma parte del mismo bloque donde nos pusieron a vivir. Y hasta ahí es. Bravo, Norma. Muy bien. Muy bien, Norma. Ha pedido. Emocionante, emocionante. A pedido del poeta que me pagó por haber traído al mundo la poesía. Como si hubiese sido un parto, ¿no? Todo esto, pero bueno. Fue así, fue así. Muy bien. Lo escriba, me dijo, que lo escribe. Ahí lo escribí. Muy bien, una buena alumna. Que cumple con las tareas. Muy bien. Emocionante, muy bien. Muy bien, genial. Qué recorrido, ¿no? Qué recorrido, sí, ¿no? Un recorrido, ¿viste? Como una confesión, me parece, también, ¿no? Del que escribe. Bueno, que van pasando cuando escribe, ¿no? Ese sentimiento de lo inapropiado, como imposible de apropiarse, ¿no? De lo que está pasando, como si fuese que lo que estuvo pasando cuando escribía, no era yo, era, no sé, era mi otro, yo, ¿no? Y esa sensación de que no es mío todavía. Pero cuando uno lee, es ahí, en la reiteración esa de la lectura, ¿no? Uno lo va amando, se va apropiando de eso que escribió. Va haciendo de eso un escrito. Porque si no, son líneas, ¿no? Trazadas líneas y líneas que se entrecruzan y que no se juntan, ¿no? Bueno, son los renglones del cuaderno. Muy bien. Bueno, esto... Muy bien. Muy bien. Y la poesía recibió su pago, su oro. Su pago, claro, ¿no? Porque es como... Se le dio un valor. Un valor monetario. Un valor, ¿no? Lo que le falta al poeta siempre, ¿no? El reconocimiento en oro. Que es lo que le falta al poeta. Bueno... Como el poema de Mayakovsky, ¿no? Sí, claro. Como el poeta de Mayakovsky. El poema de Mayakovsky. Donde él también reclama su oro, ¿no? Dice, hace referencia al trabajo, ¿no? Que es el producir un poema. Sí. ¿Te acuerdas? Que no me acuerdo cómo se llama el poema, pero que también hace referencia a eso, ¿no? Ajá. Mayakovsky. Qué luchador ese. Sí. Bueno, yo de lo que me acuerdo es de ese poema, un millón, quince millones, ¿no? Y no sé qué cantidad, sí. Sí. De trabajadores ahí, ¿no? Sí. Muy bien, Norma, muy bien. Bueno, yo he hecho mi ejercicio, mi ejercicio semanal, entonces, te lo quiero leer. ¿Te voy a leer? Sí, tengo el... Te voy a leer, te voy a leer mi ejercicio. Se llama el álbum de fotos. Secretas pasiones se amontonan sobre palabras lábiles. Se sitúan en ronda y gritan con el énfasis de un soliloquio. Una se esfuma, otra increpa furor a la libertad. Quiere enderezarse, soltar las linternas, pero el humo matinal, seca, corta, descifra la cifra imposible. Frente a la calma, adiestradas las palabras, soplan sin temblor lo que el amarillo fotográfico emitió en el desván abandonado. Así empezaba su relato. Algo empalagoso, ¿no crees? Como si ir a buscar palabras del pasado nos diera permiso para todo. Hagamos algo. Vamos a espiar el álbum del futuro. A precipitar palabras en los acontecimientos que vayan rondando como si fuesen a ocurrir todas hoy, sin la distancia de los años. Sin haber rendido cuentas al día con unas letras parsimoniosas sobre el papel. La cosa podría empezar así. Fue una vida parcial. Nos encontramos una sola vez, porque las veces siguientes ya éramos gladiadores del espacio. Sabíamos, por haberlo aprendido, que la lucha era eterna para el hombre. En la tierra de la costilla segunda, en el mar de la cuna virulenta y en el espacio, banco infinito de la apuesta, siempre luchar. El cuerpo a cuerpo en las arenas, mirarse al espejo, borrar la imagen e inventar algo imposible. La A del asombro. Muy bien, muy bien. Todo eso porque estuviste mirando fotografía, me parecía, ¿no? Por ejemplo. Ese es el título, ¿no? El álbum de fotos, sí. El álbum de fotos, claro, ¿no? Pero es el tiempo que se hace presente y que te trae todas esas reflexiones también, ¿no? Una lucha para conseguir la A. Del asombro, sí, pero me parecía cuando lo estaba leyendo que también tenía esa cosa de la escritura, ¿no? Ese es que la fotografía, al fin y al cabo, ¿no? La imagen, que lo más importante era la letra. Es que la letra era el asombro. Claro, claro. Pero que la imagen trae a la letra o la letra trae a la imagen. No, que ahí me parece, no, que me parece, no, no sé que la letra trae a la imagen. No lo sé en qué sentido va, tampoco pensé en unir, sino que pensé que la... No, no sé lo que pensé. No pensé nada... No, al final está escrito, ¿no? Que se borra la imagen, ¿no? Para poner la letra. Claro, 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 claro. Porque es como decirla, ¿no? Escribirla es como decir la imagen. Ajá. Darle palabra a la imagen, que viste que todavía es muda la imagen, ¿no? Más allá de... Ajá. Más allá del cine mudo, que fue lo primero que pasó, ¿no? Fue pura imagen, en imágenes. Y después se les... Bueno, también había actores, ¿no? Actores, sí. Bah, no sé, pero digo porque relataban una historia. Muy buenos actores había. Todo puesto en el cuerpo, ¿no? Es decir, que la palabra viene y ocupa un lugar también en el cuerpo. ¿No? En el cuerpo, el cuerpo deja de mostrar su imagen y es reemplazado por la palabra. Un te amo. No es ya un beso dado en la mejilla de la niña robada. Es una palabra, ¿no? También eso cómo influye en la actuación, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Porque el cine no es fotografía. Es fotografía dinámica, ¿no? Claro. No es. Es fotografía hablada. Sí, porque nos relata una historia. Acuérdate de los Charlie Chaplin ahí al principio, en las secuencias esas que nos enseñaba, ¿no? Veía ahí con el te amo que decías cuando regala ese ramo de flores ahí a la chica, ¿no? Que vende las flores y eso. Digo que es todo un relato. Bueno, muy bien. La investigación está a ti, que te gusta tanto la cinematografía y la imagen, ¿no? Sí, parece ser. Bueno, seguimos con la lectura. Ahí que nos quedan unos cuantos. Habíamos visto el tango la última vez, ¿no? El fabuloso tango ahí del traje gris, ¿no? Que rencor, mi viejo, rencor. Ahora pasamos a un poema que se titula Espejos. Y vi cómo caían a mis pies astillas, esmeriles, rocas agudas, cristales como llanto. Y no tuve nostalgia porque fue la inmensidad saliendo de mis manos, tocando el piso, el cielo, las mareas nocturnas, la brisa con la que me juntaba para hacer la extraña manera de vivir por las mañanas. La piel que empuja desde abajo y quiebra el límites, momento inevitable, me hizo perder escamas en el tiempo. ¡Qué historia mal contada! ¡Qué vanidad pensar amor contigo, si es que no estabas donde te buscaba, si es que no fue en el entredicho, sino en esos acuerdos innombrables que sostuvimos juntos! Y soporté la desobediencia extrema de la sombra que no me presería, y fui toda soledad, golpeando muda, espaldas como rocas, aguamarinas como lágrimas, cristales como cantos. Espejo era. Espejo. Y vi cómo caían a mi pie, ¿no? A mis pies. Espejo. Tic-tac. ¿Qué fue la presurosa mano que en los atardeceres limpiaba escarchas, hojas amarillentas de tiempo oído, retardo de su marcha en falda leve, luciérnaga prendida, sombra feliz sobre desnudo firme? ¿Qué fue la barca sosegada, nadando en superficie, días sin fraudulentos encajes no tocados, en íntimos arrullos, como rumor de mundo de existencia cansada, de roces sin gemidos, de secretos de oído, de esperas de cintura, aculiendo a la cita? ¿Qué fue la furiosa movida de los siglos, impresionada a fuego por batallas perdidas, por odio sin medallas, por gritos de miseria, de locura incubada en gérmenes perdidos, de apasionados cantos que hacen vibrar las sedas, cuerpos que vuelven mármol, lágrimas que vuelven pena, alas vueltas estrellas, rojo que oscuro crea? ¿Qué fue de los azules rechazos de los besos, sorpresa del desecho claudicando las bocas, nieves bajándolos en hilos, soltando las escalas claves adormecidas, volviendo de algún sueño? ¿Qué fue la vida toda, sino ignorancia y fiebre, tic-tac, de las auroras que fueron y volvieron en ritmo de mentira, de payasescas, formas que reían sin olvidar los tristes pétalos caídos y el perfume? Lindo el perfume, eh, bien colocado, claro, como final. ¿Qué fue la vida toda, sino ignorancia y fiebre? Sí. Bueno, seguimos. Bueno. Nos quedan dos. Puertas. Ah. Andenes impuntuales, rutas de viajes marcadas por estrellas, Chirridos estallando aceros rugientes del pasado, ropas perdidas entre carcajadas, llevaban encerradas cuerpos de suaves pieles y arrugas y rejillas. Sobre la falda las plumas del verano, hojas sin dueño, azules, lunas distintas de otras lunas, blandas como pechos abiertos de madurez de mieles, de prodigios, de lluvias. Olvidada de sed, siempre quedándose en el vuelo del pájaro, amaba. Puertas. Y ahora viene, puertas. 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 Anónimos desiertos salieron de las órbitas, del que había decidido partir esa mañana. Tomó como si fuese un libro su vida inacabada y comenzó la lenta costumbre de conjurar insomnios, arrastrando a la tumba lunas que amontonaba a lo largo del camino que llevaba hacia el mar. Cantos rodados y a la deriva indicaban el enjambre de proyectos fulminados que tramaron cual arpías los bordes de sus abismos. Ciudades y follajes, lechos donde temblaba la rabia de los sexos, paraísos de fuego perdidos como polvo, nubes de hueso desfigurando rostros, sudor y tiempo mezclados para siempre. La peligrosa, loca, dejó la vociferación de las fantasmas tirados en su cama, rumbos posibles y ordenables por el contramaestre perdido en el oleaje, que había dejado sobre el piso desgastados zapatos de lodo en ruinas, de belleza insegura, de viejo amigo trastornado de ausencia. Cayó sobre la mesa el último tabaco, reconoció la puerta, el cedro, el canto y la magnolia, el pesado resumen, su pertenencia extrema, una noche desnuda. Bueno. Bueno, y después vienen otros tangos, ¿eh? Vienen otros tangos para el próximo día. Para la próxima. Para la próxima. Eso, muy bien. Ese espacio ahí, muy bien, ¿eh? Bueno, continuamos la vez que viene. Continuamos la vez que viene. Muy bien. Pues muchas gracias por ese espacio y por tu escritura normal. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao.